Overcomer, o Vencedor en español, es la nueva película de los hermanos Kendrick, quienes anteriormente han producido éxitos como Cuarto de Guerra, Reto de Valientes, Enfrentando a los Gigantes, A Prueba de Fuego, entre otros. Como es característico de su estilo, Vencedor busca servir como herramienta para fortalecer la identidad de la familia y de cada ser individual. Alex Kendrick, el director y protagonista del filme conversó en exclusiva con Mundo Cristiano sobre esto. ¿Por qué fue necesario producir Vencedor y enfocarse en la identidad en Cristo? Era importante para nosotros enfocarnos en la identidad en Cristo, porque vemos en nuestra cultura que el mundo trata de redefinir quiénes somos. No sólo soy lo que hago, cómo trabajo, ni lo que me dicen mis emociones. Soy creado por Dios, como usted. Usted es creado por Dios y necesitamos encontrar nuestra identidad en Él. Creemos que el creador es quien define su creación y por eso hicimos la película Vencedor. Y esperamos que las personas vean pensando quién soy yo en realidad. ¿Soy sólo mi empleo o mis sentimientos o mi posición cultural o soy algo más? ¿Soy lo que dice Dios que soy? Y así esperamos que las personas se vayan pensando en eso. Vencedor incluye la historia del personaje Hannah Scott, que practica campo traviesa. Ella tiene una condición especial que según Alex Kendrick, ellos decidieron relacionar con la vida cristiana. Ella corre varias millas en estas carreras, pero tiene asma y se le dificulta respirar. Eso es simbólico de cómo en nuestra vida a veces hay días donde uno se siente cansado, sin aliento, no sabe si puede continuar, y anhela un segundo aire, un nuevo impulso, ese aliento para seguir adelante. Espiritualmente necesitamos eso, que el Señor nos recuerde que Él nos ama, que Él nos creó y somos escogidos por Él. Cuando estamos en Cristo, somos salvos a través de Cristo. Y cuando nos acordamos de eso, es como recibir ese segundo aire, como un corredor impulsándose hacia adelante, hacia la meta. Nos gustó el paralelo del corredor a campo traviesa y la vida cristiana. Nos muestran cómo hay muchas similitudes a veces. En Vencedor hay un elemento sorpresa. Se trata de Caleb Kendrick, quien interpreta a uno de los dos hijos de Alex Kendrick. Lo que no muchos saben es que en la vida real, ellos también son padre e hijo. De eso le quería hablar, porque tuviste que trabajar con tu padre. ¿Cómo te sientes sobre eso? Pienso que fue asombroso. Yo amo trabajar con papá. En las escenas, él es un papá diferente y yo un hijo diferente. Así que tenemos que actuar como personas diferentes. Pero fue genial. Fue muy divertido. Me encantó. Las historias de Vencedor convergen en la importancia de comprender quiénes somos en Cristo. Un filme que según sus creadores podría ser utilizado como un estudio bíblico en las iglesias. Hicimos un estudio bíblico sobre Efesios 1 y 2, los primeros dos capítulos de Efesios. Esos capítulos realmente nos dicen quiénes somos en Cristo. Es importante saberlo porque una vez que uno sabe qué creer sobre sí mismo, uno está en una mejor posición para hacer lo que Dios dice. Efesios capítulos 1, 2 y 3 no le dicen que haga algo. Le dicen qué creer. Sabiendo que una vez que crea lo que Dios dice sobre usted, entonces podrá cumplir Efesios 4, 5 y 6, los cuales hablan sobre guerra espiritual, ponerse la armadura de Dios, esposos amándose el uno al otro como Dios dice y aprendiendo cómo perdonar, cómo criar a los hijos. Pero usted no puede hacer un buen trabajo en eso si no sabe quién es. Esperamos que las iglesias usen la película y estos materiales para ayudar a sus congregaciones a meterse por completo en Efesios y comprender lo que dicen las escrituras de quienes somos en Cristo. En su estreno en Estados Unidos, Vencedor se colocó en el puesto número 3 de la taquilla. Para Alex Kendrick eso fue un gran logro, sin embargo, hay algo más. Le va mejor que a prueba de fuego y reto de valientes, por lo que estamos muy emocionados. Pero lo que más nos emociona es oír de mucha gente haciendo una decisión por Cristo, muchas personas que ponen su fe y confianza en Él y personas que tienen una mejor comprensión de su identidad, de quienes son en Cristo. Esas son las historias que realmente nos gusta escuchar. El filme no solo ha impactado al público, también al propio equipo de la película. Estuvimos grabando dos o tres días distintos cuando se acercaron tormentas. Venía el clima y necesitábamos de grabar ese día las escenas. Entonces, nuestro equipo se unió y le pedimos al Señor, por favor, ¿podrías hacer que la lluvia pase de lado? Luego las nubes se separaron, pasaron de lejos y se unieron, y nunca nos llovió. Vimos a Dios hacer cosas increíbles como ese día. Cuando necesitábamos la cantidad exacta de dinero para terminar la película, personas llamaban y decían, queremos enviarles el dinero. Solo observábamos al Señor protegernos, bendecir y a veces cambiar el clima. Fue una bendición crear este filme. ¿Por qué decidiste venir a Costa Rica y a Latinoamérica? Bueno, amamos Centro y Sur América. Ya habíamos venido a Costa Rica, ya he ido a Ecuador y a otros países y es hermoso. Amo ver cómo Dios opera en diferentes culturas, la forma en que se muestra a sí mismo, fuerte. Así que, fue un honor venir aquí. Espero que a Costa Rica le encante la película. Si usted desea obtener información sobre los cines donde se proyecta la cinta, puede visitar vencedorlapelícula.com. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Gracias por ver el video! Mundo Cristiano